hola amiguis sean bienvenidos a este su canal aventuras con vera gracias por estar aquí no olviden suscribirse verdad si les gusta mi vídeo darle me gusta hoy les quiero comentar verdad que hay me disculpa si me ven así toda descubierta de hombros pero aquí estamos en verano y esto está un sol que no se diga que es que lo quema uno uno va al baño y sale como como que no se ha bañado entonces tenemos que andar con ropa con ropa como no sé cómo le dicen ropa ligera creo que le dicen algo así y en este vídeo quiero mandar saludos verdad hasta españa verdad a mi familia amistades que se encuentran allá a mi hermana a su marido a la familia castillo quiero mandar saludos a mis primas mis primos mis tías que se encuentran allá que ya viven allá trabajan y en este vídeo verdad quiero hay disculpen que se me cae el celular porque tengo que grabar con el celular quiero compartir con ustedes unos pequeños un vídeo que me mandaron de españa mi amigo marco saludo a marco a su papá a su mamá que se encuentran allá ellos estuvieron aquí en nicaragua de vacaciones y ya se regresaron para españa ellos viven en no recuerdo en qué parte de españa viven ellos verdad y entonces él grabó algo de vídeos allá y me pidió que se los compartiera en mi canal entonces lo que van a ver a continuación verdad son son partes de los vídeos que él que él me envió y que se los subiera youtube a mi canal entonces pues saludos ahí verdad a los que me están viendo y voy a seguirles compartiendo más más contenido de vídeo y estamos en verano eso es todo lo que les podemos compartir aquí de nicaragua verdad que estamos en verano puro verano la gente ya buscando dónde ir a bañar a la playa al mar que lo tenemos súper lejísimo de aquí de donde estamos nosotros y este y racionamiento de agua también porque como estamos en verano los pozos están secos no hay agua y hay razonamiento mucho razonamiento de de agua potable los pozos ya han bajado están un poco han bajado este de del nivel de agua y tenemos que ahorrar ahorrar cantidad de agua bueno saludos delen me gusta no olviden suscribirse y seguimos nos seguimos viendo para que cantan aquí con mi papá a pasar aquí una aventura acuérdense de darle un like para que cantan ah No se preocupe Estamos aquí No se va a pasar el móvil No se preocupe Es el que lo va a manejar el río No se preocupe Es el que es el que es el que es el momento No se preocupe Tenemos que ir cubir Ahora, nos vamos a hacer una barata No nos vamos a hacer una barata Ya, vamos a hacer empatia No, no, no que era toda la vida ¿Puedo tocar con veras? ¿Porque creen una comunidad youtuber? ¿No están saliendo así? Hasta aquí y aquí y aquí Por eso que hemos llegado al natural al post ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Han Bébé! ¡Claro! Hola ¡Ahhh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bébé! ¡Achú! ¡Ay! ¡Mempleo super rápido! ¡Mempleo super rápido! ¡Mempleo! ¡Mempleo! vamos super rápido hay mucha arena ya se que no me escuchan nada pero ahora si y llegamos a la mina no 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 y es automático aquí estoy estoy ya hola 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 si papá hola ¿puedes con tu móvil? pregúntale este si lo lleva eh vaya no no déjame muro yo tengo un vídeo mejor porque... no hola 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 Gracias por ver el video.